Una mordidita, una mordidita es tu boquita No sé qué pasó, pero creo que van mejorando Y justo hoy que tenías que usar tu rulito, afro te haces una colita Todo al revés y tu bigote mexicano, vienes a esta Ocho de Benorita Rodríguez, vamos calificación del maestro Calderini Buenas noches participantes, Lionel La coreografía buena, pero ellos no interactuaron entre ellos Cada uno por su lado, la coreografía ahí, muy robotizada toda la coreografía No, pero está bien, yo quiero verle de vuelta bailar a ellos Yo creo que tiene que ir, tiene que mejorar más esto, mucho más Al menos ahora está robotizado, no, está más como una limpiada, ¿verdad? No, eso ya pasó, no, medio empezaron así, casi dije, empezaron una onda así Pero después, wow Hay una mejoría entonces Sí, hay una mejoría, pero así como se están riendo ahora Tiene que estar cuando están bailando Solamente está serio, él parece que está bailando Freddy Mercury Y todo, todo, y una onda Bueno, muy bien Cinco de Luis Calderini Gracias Vamos al voto secreto de la señora Mila Melul, que a la vi le encantó la coreografía Lo de Freddy Mercury, me encantó, me encantó Bueno, vamos a tener que conseguir cuatro pares de zapatos más Me gustó muchísimo, de verdad Y quiero volver a verlos bailar en esta pista, así que mi nota es un Bueno, voto secreto señores, aquí está el buen criterio de Aníbal Pachano Que seguro les pone un 9 o un 10 chicos, le digo honestamente, adelante Aníbal Pachano Miguelito y Alejo, bienvenidos a la pista No, voy a reconocer que te vi mucho más sonriente hoy Pachano Estabas más alegre que tenías a tu compañero, eh, como equipo de programa Gracias, realmente trabajamos en la sonrisa Trabajamos en la diversión también, en el hombro y todas esas cosas Para que se note que disfrutamos del baile porque de verdad lo hicimos Alejo fue una persona maravillosa y se sumó a nuestro equipo Justo en momentos de tempestad creo que vino a traer calma a este equipo Bueno, a mí me gustó Este, no hubo obviamente cosas que no, que faltan todavía pulir para el baile Pero, se me mezclaron los números, perdónenme Un 8 de Aníbal, eh, bien Total de 21 más el secreto y el quinto jurado de la noche